Tú, tú mi inspiración, receta de pasión, amor sin condición Siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada Son tus huesos, es tu voz, que tienen ya no hay que nadar Nuestro amor sabe chocolate, mi corazón de bongón que bate Nuestro amor sabe chocolate, oh, oh, oh Una probada y no más, verás que te hace volar El cielo en tu parada, así me quiero quedar Una probada y no más, verás que te hace volar El cielo en tu parada, así me quiero quedar Contigo El cielo en tu parada, así me quiero quedar El cielo en tu parada, así me quiero quedar Nuestro amor sabe chocolate, mi corazón de bongón que bate Nuestro amor sabe chocolate, oh, oh, oh El cielo en tu parada, así me quiero quedar El cielo en tu parada, así me quiero quedar Gracias.